La temporada de cosecha ha comenzado en la ciudad de Corla, en la región autónoma Uyghur de Xinjiang, en el noroeste de China, conocida por sus fragantes peras con un color agradable y un sabor dulce. Este año, los compradores comenzaron a ir a mi huerto desde el 20 de agosto para pedir mis peras. Los compradores encargaron las peras a un precio de 1,2 dólares el kilogramo. Una razón de la alta calidad de las peras está relacionada con el clima de Xinjiang y la otra es que aplicamos mucho fertilizante orgánico en nuestro huerto. A través de nuestra gestión, la calidad de las frutas ha mejorado a un nivel muy alto. El momento de la cosecha de las peras fragantes de la ciudad de Corla tiene una historia de 2.000 años de cultivo. Se espera que la producción total alcance las 430.000 toneladas este año. Con información de la oficina en Xinjiang, China, Noticias Xinhua.